Ey, tú, si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, ¿te quieres poner todo fuerte? Pues usa mi código de descuento ANTONIOGENPROCIS, que te pongo en línea en la descripción para entrar. Y puedes comprar todo tipo de subhabilitación deportiva y demás cosas. Aprovechate y de verdad, tiene unos descuentazos muy interesantes con mi código ANTONIOGENPROCIS. ¡Esta es un vistazo! ¡Vamos! Pero vamos a centrarnos porque quiero que veáis un vídeo elaborado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales sobre la gatofobia. La protagonista es la actriz Laura Galán, ganadora del Goya con la película Cerdita. Vean. Lo que no se nombra, no existe. Lo que no se ve tampoco. No nos veo en las pantallas, pero existimos, te aseguro que existimos. Y ha llegado el momento de que nos veas y de que nos veamos reflejades. Ha llegado el momento de que se vean nuestras historias, nuestras realidades, nuestros cuerpos, que se vean más allá del estereotipo. Mírame. Míranos. Por más reflejos donde encontrarnos. Pues tenemos a la actriz Charlotte Arrese. Muy buenos días, Charlotte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece que solo un 3% de personas con sobrepeso salgan en el cine y en las series de televisión? Creo que es muy heavy porque he estado viendo lo que lleváis de programa. Ya habéis puesto algún fragmento de películas en las que se ha contratado actores delgados para interpretar actores gordos. Que o bien se les ha puesto prótesis o bien se les ha hecho engordar. Y que son actores maravillosos, pero luego no se ha contratado actores delgados para hacer esos papeles. Y luego actores que no son gordos se les ha tachado de gordos, como a Kate Winslet, todo el rato sin serlo. Es muy heavy la contradicción que se maneja en esta industria. ¿Cuál es tu experiencia personal como actriz? Yo como actriz nunca me han dicho a la cara no te cogemos por ser gorda, pero sí me han puesto la cara al verme en un casting, por ejemplo. Como mirarte de arriba abajo y hacer como buff. O darte solo una oportunidad que cuando les gustas a los directores de casting normalmente te dan dos oportunidades como mínimo. Y luego si les gustas te van moldeando para darte alguna más y llevarte al personaje. Pero muchas veces me han dado solo una o las mínimas y ya está. Y de contratos obviamente pues me conocen mi madre y mi padre y ya está. ¿Te puedo preguntar a qué castings te has presentado? ¿A qué papeles has aspirado? No sé si puedo contar mucho, pero me he presentado, al tener representante puedo acceder a algún casting que bueno, importante digamos que no, como actores de renombre. Y me presenté a alguno que les guste por lo que sea, pero yo creo que por el sobrepaso o no sé, me han dicho que no. Claro, es que no sé qué opináis de lo que nos está diciendo Charlotte, pero esto es aplicable al cine y a muchas esferas. A la televisión también, claro. Y además los papeles. Y a la moda. A la moda está mucho más concienciada y ahora ya está habiendo tanto pasarelas para lo que llaman curvis, que no sé, que siempre es un eufemismo. No sé por qué no se puede utilizar la palabra gorda, gorda, delgada igual, ¿no? Pero en qué tanto por ciento, Marta, porque estamos igual que en el cine también, el cine 3%, las castelas curvis son como excepcionales. Pero antes no existía nada. Eso también es verdad. Ya, pero es noticia, es noticia porque es completamente extraordinario, ni siquiera se hablaría en la moda, en el mundo de la moda, se sigue llevando la extrema algadez. Es verdad, pero cada vez más hay diseñadores y diseñadoras que no solo sacan a alguna modelo curvis, sino también a mujeres más añosas. Y además son muy aplaudidas cuando lo hacen. Y no solamente pasarelas, es que luego hay muchas tiendas. Hace unos años no había posibilidad de encontrar tallas para muchas mujeres que ahora sí. Perdona, Joaquín. Bueno, luego otra cosa. La homofobia también se hace evidente en los papeles que ofrecen a los gordos. El papel es siempre de un fracasado, de una fracasada. Es como el ridículo. No es un triunfador, no es alguien... Es el gordo simpático, ¿no? Se vincula con el rojo. Vamos a recordar si os parece una voz más. Es la de Antonio Gutiérrez, un youtuber que está en contra de que se normalice tener sobrepeso. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Tú defiendes que no se les tiene que dar visibilidad a las personas que tienen sobrepeso? No, no, eso no. Yo lo que creo es, en este caso que estáis hablando, es que creo que sí que hay papeles para gordo. Y es así, ¿vale? La gente está muy encasillado el gordo y hay papeles para gordo. Y la gran pena que yo veo es que no hay actores de renombre gordoos. Y por eso los transforman. ¿Vale? El fact-suit creo que se llama, como que les ponen prótesis y lo hacen ver bajo, como el chico este de Brendan Fraser, el de la ballena, que ganó el Oscar. Es así. Yo no digo que hay que verlos, pero sí que hay que ser sensatos. Tienen sus papeles. Por ejemplo, Ifeer Castro hizo de gordo una fenómena, pero su papel fue hacer de gordo. Y eso hay que tenerlo presente. Pero no hay actores, digamos, con sobrepeso en el cine, porque por lo que nos cuenta Charlotte, es que no los contratan. Entonces es imposible que tengan continuidad. De ahí que acaben contratando actores, digamos, con un peso estándar, a los que se les casi obliga a engordar 30 o 40 kilos. Es que hay una serie de papeles que son solamente los adjudicados a los gordoos. Y no hay guiones en los que de pronto, entre el elenco, quepan gordos. Pero lo que está claro es que ni el cine ni la televisión responden a lo que hemos visto. A la realidad. El 52% de la población tiene el sobrepeso. ¿Dónde está el 52% de la gente que presenta televisión gordo? Me gustaría preguntar a Charlotte, ella que ha sufrido esta situación y que es víctima de estos datos de los que estamos hablando, ¿hasta qué punto entiendes que en el cine esa barrera exista? O sea, que para determinados papeles importa el físico. Esto yo creo que es también para la gente delgada. O sea, no es que sea fácil para la gente delgada, pero es verdad que para un papel... O sea, la gente delgada puede optar a un abanico más amplio de papeles, policía, reina, criada... Los gordoos es como que solo podemos optar, normalmente, salvo excepciones, a criada, amiga graciosa, la que se cae, la que está todo el rato comiendo o con ansiedad... Y muy encasillada, sí, sí. Sí, y yo creo, si me permitís, creo firmemente que solo se acabará con el estigma de la... Cuando no se contratea a para hacer de go... Sino para hacer de a un policía o a una policía que no hable de ser... O a que no se hable de ser... O a trans que no se diga que son trans, porque no se den ni por hecho. A los heteros no se les presenta como heteros. Antonio, estás negando con la cabeza. Sí, Antonio no está de acuerdo. Concluye el debate. Último turno de palabra. Vale. No, porque yo creo que al final... Oye, en la moda sabes que tienes que dar un peso, en algún sitio sabes que tienes que dar un perfil... Oye, no es más fácil, digo, como actriz o como actor, no limitarte el hecho con tu físico para poder el abanico ser más amplio y tener un peso, digamos, medio para poder subir o bajar sabiendo la industria que se está metiendo. Ella misma se está encasillando y se está limitando en que haya solo papeles para... A mí siempre me llama mucho la atención, no sé, oírte esto, porque tú mismo que tienes una cruzada con el tema de que no hay que, bueno, pues quedarse satisfecho con un cierto sobrepeso, seguro que has luchado mucho con la báscula, ¿no? Tú mismo. Y claro, ahora mismo estoy en ello. Y estás en ello. Llevo 35 kilos bajados en tres meses. Entonces, ¿por qué eres tan combativo con quienes no han conseguido bajar ese peso, con quienes no han tenido ese éxito, digamos, ante la báscula? Pues porque el problema, eso es, yo lo que me dedico es a que la gente no llegue a donde yo he llegado de mal. A no querer hacer cosas, pues cambiarme y limitarme y normalizar cosas en mi vida que me han hecho vivir una vida mala, una vida horrible. Y ahora estoy viviendo una vida nueva y eso es lo que quiero que la gente... Pero en tres meses, en tres meses, 30 kilos es igual de malo que a donde has llegado, quiero decir. Que lo que hay que aprender es un hábito de comida, un hábito de vida, un hábito de deporte. O sea, adelgazar 30 kilos en tres meses te aseguro que es el mismo perjuicio que a donde tú llegaste antes. O sea, eso no puede ser bueno. Bueno, Antonio, eso sí quieres decir algo más. Al final lo que hay que hacer es, cuando te da el click, yo lo que abogo es que la vida de una persona con mucho peso esté muy limitada. Y yo no quiero, no le recomiendo a nadie que la vida ya está. Ese es mi mensaje. Pues gracias, Antonio. Y gracias también a ti, Charlotte. Es que me da mucha atención y no es la primera vez que me encuentro con algo parecido a lo que nos está diciendo Antonio. Personas que han perdido peso y que luego son muy combativas con quienes siguen teniendo un problema de soledad. Me llama un poco la atención la falta de empatía. Hay gente que lo ha pasado muy, muy mal. Y que no todo el mundo que quiere perder peso puede hacerlo. Lo consigue, claro.